Señor Jiménez, el vocabulario no es inocente, no es una cuestión de sensibilidad ni de piel fina, es una cuestión de compromiso y de responsabilidad. Y cuando se quiere calificar como menas a niñas, a niños y adolescentes, intentando cosificarlos, sí, usted se le ha escapado porque de dentro al final le sale. Digo que el vocabulario no es inocente, y no son menas, son niñas y niños que están huyendo de la miseria, de la muerte y de conflictos bélicos, señor Castillo, existen vivos, conflictos bélicos, guerras abiertas, en Etiopía, en Yemen, en Mali, en Níger, en Burkina Faso, en Somalia, en Congo, en Mozambique y en Gaza, con la invasión israelí. Y no quiere decir que en aquellos sitios en los que no hay conflicto bélico abierto, exista paz, igualdad y oportunidades. En alguna ocasión, más bien todo lo contrario. Por tanto, cuando están huyendo estas niñas y niños, estos adolescentes, de la miseria es verdad que menos niñas que niños, porque las pobres llegan muy poquitas, muy poquitas. Imagínense, para la mujer todavía, es a ustedes que no reconoce la desigualdad, todavía es más precario, todavía es más difícil, todavía el camino es más tortuoso. Para las que se quedan allí, en medio de estos conflictos, y para las que hacen en la travesía, y que lamentablemente llegan tan pocas. Por tanto, no es que desaparezcan, no viendo el problema, es que es todavía mayor el problema de estas niñas. Pero bajo el pseudónimo, bajo la cosificación que ustedes plantean con la palabra mena, existen vidas humanas, personas, niñas, niños y adolescentes. Por tanto, no son menas. Y el vocabulario, señor Jiménez, no es inocente. Las personas no se reparten. Se reparte la mercancía. Por eso no es tener la piel fina, sino que cuando nos generan y nos ganan el marco del vocabulario, es donde empiezan a ganarnos, el marco del falso convencimiento a la sociedad. Las personas no son ilegales. Pueden estar en una tramitación de expediente administrativo irregular, pero no son ilegales las personas. Y señor Castillo, usted que es cristiano viejo y soriano antiguo, le sonará... Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros vancleados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de maldad y de hipocresía. De maldad. Mateo 20, 23, 27. El Evangelio, ¿le suena? ¿Le suenan las palabras del portavoz de la conferencia episcopal, señor García Magán, en el que condena la demagogia ideológica de la extrema derecha al vincular inmigración y delincuencia? ¿Le suenan esas palabras entrecomilladas que dice que hay que hacer una clarísima diferenciación porque si no sería de meagogia ideológica el vincular delincuencia e inmigración? Y después le manda otro recado. Tras rechazar la instrumentación política, ha recordado que hacer una defensa integral de la vida no es quedarse solo en la vida de los no nacidos. El Evangelio y el portavoz de la conferencia episcopal que rechaza la forma de utilizar a las personas para intentar generar una polémica absolutamente innecesaria sobre un drama humano que existe. son ustedes capaces de hacer, de llamar efecto llamada, efecto llamada a lo que estamos haciendo. Me gustaría que les hubieran escuchado estas intervenciones, que por cierto, no son ciertas en ningún caso, estas vergonzantes maldatos que usted ha puesto encima de la mesa con porcentajes absolutamente ficticios, que no son reales, que le hubieran escuchado los más de 8.400 sorianas y sorianos que están en el extranjero. Que como estos, niñas, niños y adolescentes, han tenido que salir de su ciudad de nacimiento, de su provincia de nacimiento por una falta de oportunidades para intentar buscarse unas oportunidades, un relato de vida diferente. Más de 8.500, 8.457 sorianos. ¿Cuál hipócrita, cuál fariseos, a pesar de todo, tienen que intentar vincular delincuencia, clasificar a las personas como ilegales, solamente por hacer lo que han hecho miles de sorianos y de sorianas a lo largo de todo este tiempo? Intentar buscarse un futuro de oportunidades. Intentar buscar un futuro mejor, un derecho a vivir. Ustedes, como son tan españolistas, hoy celebran el gol de Yamey Yamal, seguro, y ojalá el domingo otros tantos, pero pretenden que solo vengan los de la tarjeta de crédito y los que tengan posibilidades, y cuando menos, los que nos hagan falta para maltrabajar, y hacer posible lo más barato posible, lo más económico. Las personas no son mano de obra. No estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de derechos, de derechos humanos, de derechos reconocidos por todos los países del mundo, y reconocidos dentro y fuera de la Unión Europea, y obligaciones internacionales que como país tenemos que cumplir, porque somos un Estado de Derecho y de derechos para las personas. Y ustedes son lo que no quieren ver. Eso es lo que quieren ustedes rechazar, solamente para arrancar un puñado de votos e influir o ganarse la simpatía de unos pocos, que también suelen estar vinculados a situaciones de precariedad, intentando ejercer de poli bueno y poli malo. ¿Son capaces ustedes de meterme en la moción que les demos el padrón a ustedes? ¿Para hacer qué? ¿Para utilizarlo como las camisas negras de las SS? ¿Van a convertirse ustedes en la Gestapo de la inmigración en Soria? ¿Ustedes, precisamente, que con la solicitud del padrón, son los que están pidiendo que acometamos una ilegalidad, dándoselo? ¿Usted ha leído la normativa, la resolución, el texto modificado y la ley que dice que se indictan las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal? ¿Ha leído el punto en el que dice literalmente al ayuntamiento no le corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos? Pero lo quiere hacer usted con camisa negra berlusconiana o Mussolini. ¿Cómo se atreven a pedirnos una ilegalidad para intentar combatir lo que ustedes plantean como ilegal? ¿No se dan cuenta das barbaridades que se están poniendo encima de la mesa? ¿Cómo están intentando confrontar? Generando el avisperio. Ya han traído todos los tópicos de la extrema derecha. Hablamos de toros, hablamos de agricultura y ahora hablamos de migración. Señor Jiménez, de lo que quiere. Está en su turno. ¿Dónde vas, manzanas traigo? Pero bueno, cada uno lo utiliza, ¿no? Está entrenando para el Senado, pues oye, lo hace bien el chame. Pero la realidad es esta. E importar aquí estos discursos xenófobos, racistas, y que confrontan a la sociedad soriana mediante mentiras, mediante falsos datos, manipulando a la sociedad soriana. Es falso que haya un aumento de la criminalidad. Falso. Falso. Datos del Ministerio Interior que no se ocultan tampoco. Solo hay que bucear y trabajar. Y si no a través de preguntas parlamentarias, su gente lo debería tener. Lo que pasa es que no les interesan los datos reales. Es mejor lanzar porcentajes al aire. Y además, criminalizar diciendo que se ocultan los datos de quienes los cometen. Tan delito es cuando sucede en la ciudad de Soria, en Golmayo, en Tarrecuente o en Ágreda, un delito, el delincuente es el mismo. La nacionalidad no delinque. El origen del nacimiento no delinque. Delinquen las personas. Y por tanto, hay delincuentes. Sí. Muchos del extranjero, seguramente. ¿Sabe por qué? Porque donde sí se está incrementando es en la ciberseguridad. Ahí es donde tenemos que poner el foco. No en la inseguridad de nuestras calles. Soria es la ciudad más segura de España. Y usted quiere importar el marco de la inseguridad de una forma interesada. Y es verdad que yo le digo una cosa. Con los rebeldes que pretenden ser, joder, los sumisos que son cuando se trata de obedecer órdenes del partido de arriba y abajo. Tres meses, tres mociones. toros, agricultura, inmigración. La siguiente, 2030 y clima, seguro. Porque en septiembre toca la evaluación de la agenda 2030 como país en Nueva York, pues tocará hablar de 2030. Se lo dictaminarán desde arriba y usted en primera orden. Y es falso. Y es que además de vergonzante, todo lo que estamos viviendo también a nivel nacional es terrible. Es terrible. Porque la falta de reconocimiento de la situación que está atravesando Canarias, la falta de... Yo no he hablado de solidaridad, sino de compromiso de las comunidades autónomas a ejercer su papel de participación en los problemas y en las políticas de Estado. Hablando de unas cifras que son absolutamente ridículas. En el acuerdo de ayer no sé cómo nos cae la cara de vergüenza de estar hablando de que en Castilla y León vamos a ser súper generosos porque vamos a aceptar a 21 menores. 21 menores. Nueve provincias. Y eso va a ser capaz de romper el pacto de gobierno. Esto es lo mejor que puede pasar. El pacto de gobierno Pepebo. Seguramente que sea más teatro que realidad, pero bueno, si por esto es, mira, doy por satisfecho el debate. 21 menores con un presupuesto de 14.562 millones de euros. 14.562 millones de euros y no somos capaces de atender a 21 menores. Bajo su punto de vista no. Pero vamos, 20 en Aragón con 8.500, 24 en Asturias con 6.300, 29 en Cantabria con 3.500, 30 en Extremadura con 8.100, Valencia, 23 menores y 29.732 millones de euros de presupuesto a 1.000 millones por menor casi. Qué dramón, ¿eh? Qué dramón. Y entonces cuando sale la teguilla, no, pero esto es un problema del gobierno de España porque no ha hecho sus deberes. Y esto, si reducimos la escala, tiramos un poco la mirada atrás y dice, el semestre de presidencia de España en la Unión Europea del señor Sánchez, ¿cuál fue uno de los pactos que salió adelante? No sin críticas y no sin mucho debate, pero que al final se consensó. El pacto por la migración y asilo. Que no es otra cosa que entender a escala europea que los países limítrofes con las zonas menos desarrolladas son los que más presión migratoria tienen, pero que el problema es común de toda Europa. Y este pacto así lo recoge. Y recoge los compromisos tanto de la parte nórdica como la parte centroeuropea para con la zona sur que fundamentalmente Portugal, Grecia y España e Italia ejercen como mayor situación de presión no porque hagan efecto llamadas sus gobiernos, sino porque están físicamente mucho más cercanos a nosotros. exactamente lo mismo que nos está pasando ahora con las comunidades autónomas cuya presión migratoria no se ejerce lógicamente ni en Cantabria ni en Soria. Se ejerce en Andalucía, se ejerce en Murcia, se ejerce en Ceuta y Melilla y fundamentalmente ahora la ruta canaria. Y lo que se está pidiendo ahora con la modificación de la ley extranjería es que esto no sea voluntario por un ejercicio de malentendida solidaridad, sino como una obligación de Estado porque las comunidades autónomas tenemos que participar de este proyecto global que ustedes tanto se envuelven pero que luego no cumplen, que luego no lo llevan a efecto, que luego se lo pasan por el arco de triunfo. Unos porque piden dinero, otros por alimentar el avispero. Y la realidad es que como clamaba ayer el presidente de Canarias es que la situación allí es absolutamente insostenible y dependiendo del paro impar el día que toque pues hay que mandar a la Armada para que no entren o somos buenos y aceptamos 21. Vamos a ser un poco más serios. No culpemos de todo al gobierno de España y planteemos que esto pasa no por solidaridad sino por la regulación, por normativas consensuadas lo máximo posible, por el cumplimiento con los derechos universales, humanos e internacionales, de la propia normativa europea, por la atención a las personas que lo estén pasando mal, pues claro que sí, por el incremento de la cooperación al desarrollo, señores de la diputación, pongamos en marcha las medidas de cooperación al menos en el margen que nos toca, si es poco, pero muchos pocos suman y ustedes se la cargaron el primer día que entraron. Incrementen como comunidad autónoma la cooperación al desarrollo, lleguen al menos a las mismas cifras que llega el gobierno de España que está en torno al 0,5%, no llegamos ni al 0,7% y habrá que hacer más porque solo dando de oportunidades a esos territorios evitaremos que la gente tenga que huir de esos espacios, de su tierra de origen para intentar labrarse un futuro de oportunidades diferente. Pero claro, ustedes no quieren oír hablar de cooperación al desarrollo, ni quieren oír hablar de migrantes. Ustedes, como cristianos viejos, quieren aferrarse a esos sorianos de pura cepa de ocho payidos, al menos, que ya no existen, señor Castillo, que somos una ciudad y una sociedad con un 11% de incorporación de personas migrantes y que el reto está en integrarlas y no se integra excluyéndolas, abanderando caducos posicionamientos, antiguos posicionamientos culturales, que necesitamos la diversidad cultural, necesitamos la integración si queremos seguir creciendo o el problema de la despoblación olvídese de él. Esto es lo que hay. De la misma forma que nosotros pedimos oportunidades para que Soria pueda dotarse de infraestructuras que seamos atractivos para atraer empresas y generar empleo y con ello fijar población, eso mismo quieren ahí abajo. Y ustedes se lo niegan. Se lo niegan cuando gobiernan porque reducen la salida de cooperación. Y se lo niegan en la resistencia mínima básica que tenemos que darles como seres humanos, como personas. tildándoles de ilegales, diciendo que no son menores, habrá que hacerle como el camarlengo. Desde luego, yo no sé si se ha leído la modificación que pretende la ley de extranjería, pero dentro de una de las cláusulas de la modificación es precisamente intentar regular aquellos que se buscan en la vida o trampear la normativa y controles, claro, pero decir que el 95% que ha llegado que ha llegado a decir de los que llegan de menor nada, me han disfrazado de niños. Señor Castillo, usted ha hablado de que vamos a intentar ser serenos, dar datos, ni uno ni los pocos que has dado, falsos. y desde la absoluta falta de respeto que le tengo con estos planteamientos a su discurso. Usted como persona todo el que quiera, pero este argumento es absolutamente indigno, indecente, vergonzoso y traerlo a este salón de plenos todavía más. Migración, mañana dice que sí quiere inmigración dependiendo del dinero que se pague, parece que 36.000 euros le parece suficiente para aceptar los menas, mientras tanto, no. Es curioso, nos piden seriedad cuando, repito, pues, bueno, la manera de actuar es estrambótica, por lo menos. Ustedes me hablan de las competencias que yo tengo para hablar de la seguridad de los sorianos, traigo aquí una moción sobre la seguridad de los sorianos y sobre algo que desde luego nos alude a todos y usted empieza a hablarnos de las denuncias que ha hecho, de lo que hace el ayuntamiento mal en otra serie de actuaciones que nada tiene que ver con lo que hemos venido a discutir aquí esta mañana. O sea, me habla de competencias y no es capaz de responder a una moción. Es muy curioso. Mire, usted habla también del señor Lamín, Yamín Lamal. Nosotros hay que dejar claro que estamos a favor de cualquier inmigración y de cualquier persona que venga a España a eso, a buscarse la vida. Por cierto, que sepan que el señor padre de este jugador tan famoso pues es un delincuente, ¿sabe? Eso no sé si le costa a muchos de ustedes porque ese señor, el padre de Yamín Lamal se acercó a tirar una pedra a una carpa de Vox. Esos son los que a veces también importamos. Lo que pasa es que de ese 50% de inmigración que llega solo se dice la parte que nos interesa, el que triunfa y bienvenido sea, pero el que no triunfa y el que delinque también hay que decirlo. Ustedes vuelven a ocultar los datos como hace el gobierno socialista. Empezar el tema de los datos, le reitero que los datos que damos son absolutamente ciertos y hoy en España no vale decir sí o no, vale contestar las estadísticas, su palabra no es más creíble que la mía, por muy alcalde que sea, y una de cada dos violaciones corresponde a un extranjero y uno de cada dos homicidios corresponde a un extranjero y una de cada dos ocupaciones corresponde a un extranjero. Esto es lo que ustedes ocultan por supuesto en España y ocultan también a la ciudadanía de Soria. Estamos a favor de expulsar a aquellos inmigrantes ilegales que delincan en nuestro país. Sí, estamos a favor y si no lo hacen ustedes son los máximos responsables. Tercero, este gobierno fomenta el mayor efecto llamada de toda Europa por ser reconocido como el país de las pagas y ustedes son los máximos responsables. Señor senador y concejal amorrado a los dos sillones. Exactamente igual. Yo lo digo porque esos tonos despectivos cuando se utiliza sobre compañeros de cargos públicos aunque sean de otra fila no ayudan. No, no, no ayudan. Señor Jiménez, luego me contesta si quiere cuando tomamos un café. Pero déjeme que yo le he escuchado atentísimamente la repetición durante diez veces que al final son los socialistas incluso los responsables de la ubicación física de España que por tanto claro que somos junto con todo el arte mediterráneo en la entrada lógicamente de aquellas personas que buscan mejores oportunidades a Europa ¿no? Grecia, Italia, España y Portugal fundamentalmente Chipre y Malta también como opciones ¿no? para poder estar es una cuestión lógicamente de intentar entender el modelo europeo y resolver desde el modelo europeo eso que ustedes dicen que no hace el gobierno socialista es lo que ha hecho precisamente el gobierno socialista y se lo he intentado decir antes pero usted se le trae solo por escrito lo que tiene le da igual lo que le diga porque usted viene a leer su libro es verdad que se calienta más en este todo de derechas que tenemos ahora entre ustedes que malo es ser cuña de la misma madera y competir por el mismo espacio para hacer ese ejercicio de equilibrismo ya que se ha hablado de circo y no gustan los payasos es una profesión tan maravillosa como otra pero bueno vamos a utilizar el equilibrismo que hace usted para pegarse con su compañero para prácticamente finalizar en el mismo punto de partida que sus compañeros de voz ser capaz de decir el mismo discurso la irresponsabilidad que tiene el partido socialista y decir que ustedes de una punta porque es que ha sido ustedes han llegado para que gobierne el PSOE oye que no que no se lié que si gobiernan en 180 municipios y en media docena de comunidades autónomas es por esto señores que aquí no han venido para que gobierne el PSOE que no se lié que son estos señores los que están sustentándole incluido el gobierno de esta comunidad autónoma lo que pasa es que la cuña de la misma madera genera tensiones genera tensiones incluso a la hora de colgarse las medallas incluso a la hora de estar en oposición porque la competencia por el mismo espacio electoral es lo único que les preocupa y hoy precisamente sus discursos han ido en ese sentido a ustedes les importa muy poquito las personas no han hablado nada usted se lo ha hablado uno de todo hasta de la quinta planta la señora del presidente el gobierno y todo lo demás y las personas cero nadie ha hablado de reforzar el acuerdo marco de los servicios sociales de este ayuntamiento y los presupuestos que no votan usted se alinea con él con ellos en ese ejercicio de equilibrismo para insisto volver al punto de partida en el que plantear que al final esa famosa frase de los españoles primero pero que españoles señor Castillo y señor Jiménez no sean los españoles en contra los que votaron en contra para que les subiéramos las pensiones es que se abrazan a los pensionistas pero cuando subimos las pensiones les parece una aberración y votan en contra o son los españoles a los que no querían subirles tampoco el salario mínimo interprofesional porque también votaron en contra o es que eso no son españoles ahí no y cuando votan en contra de la cooperación al desarrollo plantean desde la bonomía volver a sacar la hucha del domun con el negrito o generar una política de cooperación al desarrollo seria y rigurosa o cargársela como en la diputación provincial no volvemos a la hucha del domun y así lavamos nuestras conciencias y nos convertimos en estos sepulcros blanqueados llenos de muerte y de dor y se lo tiene que decir hasta la iglesia y a usted parece que le molesta pues si quieren le puedo decir y compararlo ya que está sacado ¿no? el fútbol la colación no sé cómo llevará usted que eso sí que lo conozco no sé si el credo es católico o no pero que es usted el Madrid lo lleva en tinta ¿no? oye pues en la final de la Copa Europa dos españoles ¿eh? del españolísimo Real Madrid y no sé lo que le molesta del canterano vasco o del canterano catalán que son los grandes triunfadores de la selección española que sean vasco o catalán o que tengan origen extranjero sus padres o que no tengan ocho apellidos vascos o ocho apellidos catalanes a eso tampoco le gustaría claro porque esa sería la otra frontera que habría que dinamitar y mandar las fragatas pero no se dan cuenta que estamos hablando de personas y de seres humanos no se dan cuenta que estamos hablando del Estado de Derecho no se dan cuenta que estamos hablando de que tenemos que intentar universalizar las oportunidades y democratizar los derechos y que el modelo europeo que es realmente lo que genera el efecto llamada y no los gobiernos sino el modelo del Estado del Bienestar del Estado de Derechos es lo que atrae a la ciudadanía porque hay oportunidades porque hay derechos porque incluso se permiten decir las barbaridades que ustedes dicen hoy aquí desde la representación democrática que sale de las urnas hasta eso se permite en este Estado de Derecho y eso es lo que anhelan eso es el verdadero efecto llamada no es una política es que no llego a comprender esa teoría conspirativa por mucho que le de vueltas en el que los pérfidos rojos lo que quieren es una invasión islámica africana latinoamericana menos mal que no estamos en frontera con Asia sino también no sé con qué objetivo para que los mayores no cobren las pensiones pero no tanto para que los trabajadores cobren un poco más pero no tanto porque lo español primero pero usted después de mí no se dan cuenta que el mundo no puede funcionar así que la involución a los nacionalismos a los localismos al yo primero olvidándome del tú y el él y el nosotros nos lleva a la ruina que el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo que la globalización económica ha pasado también a ser una globalización de la información y que sigue una globalización social y que tenemos que intentar extender los derechos no reducirlos y claro que con control y con normativas y generando alianzas aquellas que no fueron capaces de cumplir otros y que en minoría en Europa hemos sacado los socialistas en el semestre de presidencia de Pedro Sánchez presidente del gobierno pacto de asilo inmigración y desde luego si le digo yo no estoy satisfecho con él tampoco pero es un paso un pasito adelante para intentar buscar la corresponsabilidad de todos y lo que estamos hablando en el debate nacional ahora mismo es corresponsabilizarnos como España como país dentro de los marcos competenciales autonómicos y gobiernan 14 de 17 se ha leído el estatuto de autonomía de Castilla y León se ha leído quién tiene las competencias en esto joder qué esfuerzo 21 15.000 millones de presupuesto 21 y a uno le sirve para patalear irse al rincón de pensar y el otro a sacar pecho pues ni para sacar pecho ni para pensar piensen en que cuántos y cuántas castellanos y castellanas leoneses y leonesas se están yendo de aquí por la misma razón que se fueron los 8.500 sorianos por la falta de desarrollo precisamente de las políticas públicas que a ustedes les corresponden si el problema no son los 21 menores que vienen el problema son los 21.000 que se nos van todos los años de Castilla y León pero esa no de eso no hablamos ¿qué vamos a hablar de eso? cada uno como decía el señor Jiménez en el marco de nuestras competencias ¿dónde vas a decir ahora a la comunidad autónoma lo que tiene que hacer? si lo lleva haciendo 35 años pues ya está y lo hace bien porque se ha empeñado en que nos quedemos solos y nos quedaremos solos pero hombre si no importáramos debatas estériles para intentar que la ciudadanía corra detrás de falsas liebres de trapo con manipulación insisto manipulación de datos son falsos ni hay ocultación de información por parte del Ministerio del Interior en un vistazo mientras estaba hablando señor Espósito Muñoz Espósito me ha dado un par de datos páginas del Ministerio del Interior abiertas a la ciudadanía en las redes el 30% el 30% de los delitos corresponden a personas migrantes el 30% por tanto quien esté libre de pecado que tire la primera piedra señor Castillo el 30% corresponde pero veis como ya cambia el cuento como retorcen ustedes los datos para que al final encajen en su argumentario es que usted oculta información oculta información pero se pone a leer titulares de prensa de las que luego dicen que no salen claro es capaz de hacer una cosa de la contraria como digo en ese funambulismo político en el que hoy nos han dado un claro ejemplo ambos una vez más ambos señores piensan muy parecido no todos dentro de su partido pero piensan muy parecido y ese funambulismo político al final confunde a la propia ciudadanía porque no se puede hacer ese ejercicio señor Jiménez para volver al punto de partida no se puede envolver en la confrontación con sus compañeros de voz culpar al PSOE o a voz de que quieren que gobierne el PSOE cuando se sustentan 14 comunidades autónomas y 140 ayuntamientos bueno cuando gobiernan 14 5 en coalición si hubieran hecho falta más más no se preocupe no no pero bueno que si hubieran hecho falta 7 serían 7 que no hay problema que por ello no va a faltar no se preocupe que ahora cogerán ese pataleta de un par de días y luego volveremos a todo el agua a su cauce porque en cuanto pase el verano pasará la inmigración entonces hablaremos de la 2030 y entonces volverán ustedes a hacer ese ejercicio de que nosotros la aprobamos en Naciones Unidas pero porque tocaba y pasábamos por allí no porque participara ni lo creyéramos sino para no salirnos del redil de los 169 países y volverán otra vez a hacer ese ejercicio de pimpinela de permanente conflicto entre unos y otros hoy me pego mañana me beso el problema es que con esto no se juega porque estos son personas son niñas y niños son adolescentes que están intentando buscarse un futuro mejor de oportunidades y que tienen todo el derecho del mundo como lo tienen los 8.500 sorianos y sorianas que han salido a hacerlo eso no quiere decir que haya puertas abiertas eso quiere decir que tenemos que regularlo con el compromiso de todas y de todos de todas las administraciones y de todos los grupos políticos lo que pasa es que los posicionamientos son tan dispares unos por interés partidista y los otros por unas convicciones ideológicas que permítanme que vuelva a calificar de indecentes y de indignas y que son bajo mi punto de vista para la sociedad de Soria una absoluta vergüenza muchas gracias un punto de vista y